Noticias a tiempo punto de campesinos y campesinas, profesionales, mujeres y jóvenes de hoy por una vida digna. Llegamos aquí después de que cientos de miles de dominicanos y dominicanas marcháramos en Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago, Francisco de Macorí, Nueva York y varias ciudades del extranjero. Firmamos el Libro Verde, realizamos cientos de movilizaciones locales y recorrimos el país de punta a punta con la llame verde. Y no me he enseñado de esperanza y de heroísmo. Desde la gran marcha del 22 de enero hemos exigido sometimiento a los ladrones, ocupación de los bienes robados, cancelamiento de los contrastos con Odebrecht y un proceso independiente de investigación de todo el entramado corrupto que oprime la ansia de justicia de nuestra sociedad. También hemos exigido profundas reformas políticas institucionales en un sistema putra feto que ya no aguanta más remiendo. El presidente de la república no ha escuchado a este pueblo y no se ha interesado en rendirle cuentas ni siquiera a los electores que dice lo llevaron a la presidencia. Por lo que después de cinco meses de movilizaciones nos vemos en la obligación de preguntarle ¿Dónde han ido a parar los recursos de las sobrevalaciones de Obrevés? Señor presidente, usted y su procurador han orquestado un acuerdo con Odebrecht para que devuelva el doble de los sobornados y se queden bajo el manto de la impunidad los hechos más graves. El pueblo novenicano no va a tolerar que se le regalen a esta empresa mafiosa más de dos mil millones de dólares en que se estiman las sobrevaluaciones de obra entre el 2001 al 2014. No es lícito que un presidente obligue a un pueblo entero a convivir con ladrones. Usted está paulatinamente autocolocando al margen de la ley la comisión que encabeza el señor Agripino Muñoz Collado ha sido designada con el objetivo expreso de que diga en un informe que el coste de contratación del proyecto Punta Catalina por dos mil cuarenta punto siete millones de dólares es correcto y razonable. Eso sería un abuso a este pueblo. Esa es la planta de calvón más cara del mundo. La región sur es la más empobrecida del país por la corrupción y la impunidad. Más de 70% y en la provincia son pobres y en la frontera más del 100% de la familia andan en el orden de la pobreza. Más de dos mil millones en sobrevaluaciones de obra habrían logrado cambiar muchas cosas en nuestro país y en esta región principalmente. Por cada peso robado en este circuito mafioso es un peso que no tuvimos para construir las presas de Montegrande. Avesentar nuestros hospitales, rehabilitar proyectos agrarios, sistemas de riego, construir acueductos, puentes y la ciudad universitaria en Azua. Mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y la esperanza de la juventud. Por el contrario, su gobierno nos endeuda para enriquecer a un grupito. La tierra sigue concentrada en manos de las mafias especulativas. La industria azucarera quebrada y nuestras fuentes de aguas afectadas por concepciones mineras corruptas como la de la provincia de San Juan de la Maguana. Es hora de que las clases políticas comprendan que la corrupción y la impunidad contribuyen de manera muy sensible con la decomposición social, la violencia que nos está azotando a todos y a todas. No más silencio, señor presidente, de la cara, como han hecho otro presidente latinoamericano. Llegó la hora de hablar claro. Llegaron los nombres de los sobornados de Brasil y aún así su procurador sigue con su táctica dilatoria buscando bajaderos para posibilitar la componenda y una nueva burla a nuestro pueblo. Esta vez no podrá ser así, ni salirse con la suya. Hable, señor presidente. Explíquele al país. Cuente de los últimos 20 años para acá. Los casos del PEME, la Sunline, Funglodes, los fraldes y hoyos bancarios, la Hoy Soy, el caso de Felibautista, Díaz Rúa, los tucanos, el SEA, la tierra de los tres brazos, los contratos de mafia del sector eléctrico, el uso del 4% de educación que ha servido para más corrupción, las sobrevaluaciones de todas estas obras públicas. Odebrecht se mudó su empresa de soborno al país porque contaba con la impunidad que aquí se le garantiza. Miles de millones de pesos que pudieron mejorar la calidad de vida de todas y todos se maluzaron con el único propósito que voluntariamente se niega a cumplir. Hemos luchado por no... Hemos jurado que no paremos hasta que se ponga fin a la impunidad y lo cumpliremos. No más basta sagrada. Cálcer para los ladrones. Recuperación de todo el patrimonio público robado. Condenamos el financiamiento ilícito de campañas electorales. Que viva la República Dominicana. Globalicemos la lucha. Globalicemos la esperanza. Muchas gracias. ¡Los corruptos a la cárcel! ¡Los corruptos! 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 ¡Maravilla! Buenos días. Buen día. Brevemente, saludar al convite organizador de ASUA y a todas las delegaciones que han venido del sur. Fenomenal, histórico. Señoras y señores, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Si nos mantenemos unidos, respetuosos, humildes y organizados, somos invencibles. Invencibles porque es el corazón del pueblo dominicano que está latiendo aquí. Aquí no hay pica pollo. Aquí no hay romo. Aquí no hay nadie, va ni caja. Aquí hay conciencia y compromiso. Y si hoy... Y si hoy se habla de Odebrecht en la República Dominicana, es por la gente verde. De manera que mantengamos la unidad en la diversidad, el respeto, la humildad frente a todos los compañeros y compañeras que piensan diferente. Incluso frente a los que nos atacan, frente a los que utilizan la difamación, la bajeza y ponen droga. Lo hemos ido venciendo uno por uno. Las difamaciones, las bocinas, los ponen droga, los ataques personales, la compra de dos o tres. Somos invencibles porque tenemos fe, porque tenemos razón y porque tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. No nos dejemos provocar, no nos dejemos provocar por nada ni por nadie. Mantengámonos unidos, que apenas estamos empezando, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad no es solo de Odebrecht. Es contra un sistema pútrido, pervertido, dañino, pernicioso y delincuente. Finalmente, me dicen que esta marcha está superando a todas las anteriores. Histórico, histórico. Mantengamos la esperanza, el respeto y la firmeza. Bendiciones para todos y para todas. Abrazos.